¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy vengo con una estrategia súper sencilla que les va a ayudar a encontrar las palabras clave más importantes dentro del Marketplace de Facebook, las imágenes más virales, las descripciones que puedan lograr atraer una mayor cantidad de clientes y por sobre todo, lograr ganar mucho más dinero dentro de Facebook. Ya arrancamos el video del día de hoy amigos míos y tengo que comentarles que las pruebas AB es una estrategia base para todo vendedor de Marketplace que pretende encontrar una fórmula de venta constante y que te pueda dar dinero por mucho tiempo sin que tú estés haciendo mucho trabajo, simplemente siguiendo una serie de acciones que pues nada, ya están marcadas porque vas a llegar a reconocer lo que la gente quiere de ti, la forma en la que quiere que coloques fotos, la forma en la que quiere que coloques títulos y la clase de ofertas que lo impulsan a comprar. Entonces, básicamente esta estrategia te va a permitir a ti armar publicaciones que siempre te den éxito, siempre te den ventas y vas a sufrir menos de las cero visualizaciones o el no vender nada en Marketplace. ¿Cómo funciona este tema de las pruebas AB? Pues básicamente lo que ustedes tienen que trabajar es llegar a armar una publicación, una serie de tres publicaciones de hecho, donde van a ir colocando pues una serie de características repetidas y una de todas ellas con las que configuran pues los posts de Marketplace tiene que variar, ¿sí? En este conjunto de tres imágenes con la intención de que puedas dar con la que ha provocado un resultado positivo de entre todo el grupo que has estado pues trabajando en la semana, ¿sí? Entonces, bueno amigos, básicamente el concepto funciona así, yo ya he armado mis publicaciones, como lo están viendo acá, tengo la publicación número uno, la publicación número dos y tengo la publicación número tres. Entonces, yo en esta oportunidad para este trabajo de pruebas AB, lo que voy a hacer es tratar de descubrir cuál es la imagen que para mí va a provocar una mayor cantidad de ventas y en base a eso pues ya voy con los resultados que yo recabe, ya me voy a ir pasando a otras configuraciones para que pues vaya formulando esta configuración de publicaciones que me van a traer más dinero, ¿bien? Entonces, quiero que se fijen muy bien que la estrategia es así de sencilla, yo quiero probar imágenes, entonces voy a utilizar tres conceptos diferentes. En la primera voy a usar un concepto de un, pues parece una persona, pero en realidad es como un maniquí que está vistiendo la chaqueta y en la publicación número dos estoy colocando las chaquetas sin ningún maniquí y es más, estoy colocando una serie de tres imágenes donde estoy mostrando los colores, ¿sí? Y en la, pues en el post número tres ya estoy colocando una persona que está vistiendo la chaqueta con la intención pues obviamente de mostrarle a la gente cómo se va a ver si es que se colocase o se comprase lo que yo estoy vendiendo, ¿bien? Ahora, fíjense muy bien que yo no estoy alterando nada de las publicaciones en tema de texto y en tema de etiquetas, o sea, todos tienen la misma configuración desde el principio hasta el final y esa es parte de la estrategia. Entonces, si se fijan acá al lado derecho donde pues prácticamente todo ya está configurado, el título es el mismo, ¿sí? Bomber Jacket con el emoji de Fueguito, me voy al otro lado, Bomber Jacket con la figura del Fueguito, misma historia, mismo título, ¿sí? El precio también lo he mantenido, todos tienen el precio de 80 bolivianos y lo mismo en el tema del estado, marca e incluso en la oferta. Voy a bajarlo un poquito para que ustedes puedan chequear que no estoy cambiando absolutamente nada de esas configuraciones, todas tienen lo mismo, ¿sí? El mismo texto, incluso si se fijan, tienen las mismas etiquetas y pues nada, igual en configuraciones, pues por fuera de lo que yo redacto también tiene lo mismo, ¿no? La misma categoría, el mismo estado y demás. Entonces, lo que ustedes van a trabajar en esta estrategia es sencillamente la publicación de día por medio de estos tres conjuntos, ¿no? Entonces, el primer día, como ustedes están viendo, voy a publicar esta de acá que tenía el maniquí con la chaqueta, pues, café marrón y voy a dejar que trabaje, voy a dejar que funcione para ver cuáles son los resultados, ¿ok? Entonces, esto me va a dar un resultado tal y luego al, pues, día por medio, que en este caso si yo publicase esto un día lunes, el día miércoles yo ya voy a estar publicando este concepto de las chaquetas con distintos colores y voy a revisar el resultado que me va a ir dando en los siguientes dos días. Finalmente, amigos, en el tercer día yo voy a estar lanzando, o bueno, en el tercer día por medio, que vendría a ser viernes, yo voy a estar lanzando esta publicación y voy a ver el rendimiento. Finalmente, en base a todo esto que ustedes están revisando, me va a salir una estadística en la cual yo voy a estar revisando cuál es la que ha funcionado mejor, ¿ok? Pues bueno, básicamente en ese concepto ustedes ya están viendo en la imagen el rendimiento de estas tres publicaciones y bueno, pues al final resulta que a la gente le parece mucho más interesante que yo coloque las imágenes de todos los colores disponibles, ¿bien? Por encima de que si hay un maniquí o si hay una persona vistiéndolo. Y en base a eso, pues bueno, yo ya he tomado una decisión y la publicación o las publicaciones que yo voy a hacer de acá en adelante siempre van a tener imágenes de las prendas en distintos colores y no van a tener ni personas ni maniquís, ¿bien? Entonces, amigos, con eso yo ya me quedo y si es que tú quieres seguir aprovechando esta estrategia por más allá de las imágenes, pues bueno, simplemente agarras y pues nada, mantienes un concepto igual que en este caso ya vendría a ser las imágenes de colores y luego vas a querer pues nada, averiguar cuál es el título que handle más, que llame más la atención y entonces vas a tener en una publicación del día lunes un título diferente en la del miércoles un título diferente y en la del viernes un título diferente mides las tres, ves cuál te da más visualizaciones, más ventas y más clientes cerrados y de entre esos tres vas a escoger la que mejor funcione y ya la vas sumando con esta última prueba que hemos realizado y así sucesivamente vas a ir dando con una configuración que va a resultar ser la mejor para ti, para tus ventas y esa ya la vas aplicando durante, pues ya si me preguntas, meses y meses es porque te va a estar rindiendo así de bien, porque ya conoces lo que a la gente le gusta y lo que la gente necesita de ti escríbeme en los comentarios qué te ha parecido esta estrategia que te acabo de mostrar y por todo lo demás, pues eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya servido un montón y si fue así, regálenme el todo merecido like aquí abajo ya lo saben amigos míos, tengo un montón de material hablando sobre ventas en Marketplace voy a estar dejando esos links en la descripción del video y en el comentario fijado para que lo puedan aprovechar y ya saben también que cada dos semanas tenemos un directo donde voy trabajando en los casos de los suscriptores que me van pasando mostrando cómo se puede hacer mejor el tema de las ventas cómo se pueden resolver algunos problemas y por encima de todo tengo un espacio para conversar contigo y me puedas preguntar lo que tú quieras así que te espero en esos directos por todo lo demás, te mando un beso muy grande, un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!